Música Prendo la bomba, le doy un pase junto con toda la bola Le doy un viaje y acabo por California Y el marihuana me verán a todas horas Las cuatro veinte, con la sativa y me verán de repente Push de la buena para relajar la mente Y un cigarrito para ponerme en ambiente Me ven diferente, ojos chiquitos, la sonrisa es evidente Siempre ando arriba y quemando con mi gente El verde es vida y en mi vida está presente Bien relajado, en la angelina muchas veces me han mirado Por el frigo y agosto me verán forjando Uno de María y un bachécito al día No cae mal de vez en cuando Así es como vos sos mi vida Las cuatro veinte, con la sativa y me verán de repente Push de la buena para relajar la mente Y un cigarrito para ponerme en ambiente Me ven diferente, con los chiquitos, la sonrisa es evidente Siempre ando arriba y quemando con mi gente El verde es vida y en mi vida está presente Bien relajado, en la angelina muchas veces me han mirado Por el frigo y agosto me verán forjando Uno de María y un bachécito al día No cae mal de vez en cuando Así es como vos sos mi vida